Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Continuamos leyendo las historias de este libro de niños a crack y ingenios del balón. Hoy les compartiré las historias de Bobby Charlton, Edson Arantes, Donaz Cemento Pelé y Bobby Moore. Espero que les guste. Bobby Charlton, caballero del gol. Nació el 11 de octubre de 1937, campeón del mundo en Inglaterra en 1966, balón de oro en 1966, cuatro veces mundialista en Suecia en 1958, Chile en 1962, Inglaterra en 1966 y México en 1970. Una Copa de Campeones de Europa en 1968 con Manchester United. En 1994 recibió el título nobiliario Sir. Quizá el único punto de las islas británicas en el que no se sabía lo que había sucedido en el estadio de Wembley, esa noche del 26 de julio de 1966. Era un kilómetro bajo tierra en esa mina de hierro en el pueblo de Ashington. De ahí salió agotado y serio el minero Robert Charlton, sin preocupación por preguntar lo que había acontecido en el fútbol. Pronto sus colegas lo jalonearon e Inglaterra había calificado a la final del mundial, derrotando a Portugal, con su hijo Bobby anotando los dos goles y su hijo Jack firme en la defensa. De hecho, Jack había trabajado en la mina con él, algo habitual para la mayoría de los habitantes de esa pequeña localidad del noreste del país. Bobby, quien compartiría cama y luego título mundial con el altísimo Jack, se había salvado de esa labor al destacar muy pronto en el fútbol. No era una familia común la de los Charlton, descendientes por lado materno de los Milburn, alcunea del balón compuesta por al menos ocho futbolistas profesionales. La provincia inglesa, como alguna vez fue, se cuenta para que ese minero pudiera casarse con una Milburn. El asunto es que Tanner Milburn, ex portero y abuelo de Bobby, detectó sus cualidades y se ocupó de que no perdiera el tiempo en la mina. ¿Cuánta razón tuvo que a los 14 años esa joya era disputada por el Newcastle, equipo de sus amores y Manchester United, donde terminaría tras las gestiones de un cazatalentos que lo vio en un partido colegial? Todavía Bobby superaría dos obstáculos de muy diferente proporción. Alternaría dos años de servicio militar con los entrenamientos en los Red Devils y sobreviviría al desastre aéreo de 1958, donde murieron ocho jugadores del United, cuando el guardameta Harry Gregg lo sacó desmayado de las explosiones, dando por hecho que el futuro campeón del mundo había fallecido. Jugando con niños en las calles, Ashington Bobby se recuperó de sus lesiones. A los cuatro meses viajaba como suplente al Mundial de Suecia 1958 y aceleraba una carrera que marcaría el mayor momento futbolístico para la tierra que inventó ese deporte, aunque esa noche su padre no tuviera la mente en Wembley, sino en los yacimientos de hierro. Edson Arantes Dona Cemento Pelé, su majestad. Nació el 23 de octubre de 1940, campeón del mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, dos Copas Libertadores en 1962 y 1963, campeón de Copa Intercontinental 1962 y 1963, 1.282 goles en 1.363 partidos, 12 goles en Copas del Mundo, máximo goleador de la Selección de Brasil con 77 goles. La discusión subió hasta que las autoridades de Ború concluyeron. Ese muchacho, al que en su familia llamaban Dico y que ya tomaba fama como Pelé, solo podía jugar como portero o defensa. Si pasaba de la media cancha se sancionaría falta en su contra. Tan inaudita medida buscaba igualar un torneo de antemano definido, con jornadas en las que Edson anotaba hasta 8 goles. Lo mismo actuando desde la retaguardia, el adolescente Pelé se coronó. Su familia llegó al pueblo paulista de Ború, cuando el futuro rey del balón tenía 4 años. Detrás quedaba la localidad de Mineira de Tres Corazones, nombre que acaso presagiaba sus tres centros mundiales. Ahí nació Pelé y literal, se hizo la luz. Como por esos días se instalaba la electricidad, su madre pensó en bautizarlo Edison, por el gran inventor derivado de Edson. Con la carrera futbolística de su padre Don Diño, imposibilitada por las lesiones, el porvenir era oscuro. Caza con ladrillos de segunda mano, pasos sin calzado y torsos sin camisa, pan con plátano como único alimento, venta de cacahuates robados de un vagón para comprar su primer balón. Y Pelé, ya a los 7 años buscando a quien lustrar zapatos en Ború. Riéndose de las inocultables carencias, su primer equipo se denominó Los Descalzos, época de pies desnudos y el mayor reto. Mientras que escuchaba en una radio que Brasil perdía la final del Mundial de Brasil 1950, aseguró llorando que él concedería ese título a su país. A los 12 años, el futbolista Valdemir de Brito lo vio jugar y aseguró que jamás existiría talento similar. Año con año volvió a Ború para darle seguimiento, hasta que en 1955 anunció que el Santos lo quería. Edson viajó con su padre estando cerca de bajar del tren antes de la salida, no se había alejado y ya lo destrozaba la nostalgia. En Santos continuarían los pesares, dos veces más interceptado, maleta en mano, listo para dejar el fútbol y volver a su pueblo. Al tiempo su entrenador se limitaba a una indicación, que comiera mucho y bien, porque su desnutrición era evidente. A los 17 años no solo era campeón del mundo, sino el rey del fútbol. Ya hubieran querido en Suecia, 1958, imponer una norma como la de Vudú, que el genio de tres corazones no superara la línea central. Bobby Moore, defensa imperial. Nació el 22 de abril de 1941, murió el 24 de febrero de 1993. Campeón del mundo en Inglaterra, 1966. Balón de plata en México, 1970. Campeón de Copa Europea con Wetsham en 1965. 16 años con el Wetsham en 1958 y 1974. Cuando Bobby Moore se acercaba a la reina Isabel II como capitán campeón del mundo, tras la final de Inglaterra, 1966, nadie podía saber lo que menos de dos años antes había sufrido. Escalón a escalón de Wembley se le veía tan sereno y flemático como cuando despojaba a los rivales del balón con esa barrida consistente en apoyar una rodilla sobre el césped y estirar precisa la otra pierna. Avanzaba ya ante el palco de honor con una preocupación, limpiarse las manos con lo que pudiera para no ensuciar los guantes blancos de la reina al saludarla. De último instante se quitó el lodo con el mantel del presidium que iniciaba. Inglaterra estaba hipnotizada por su aura aristocrática, de especial simbolismo, por sus orígenes en una familia de clase trabajadora en el este de Londres, por su juego de posición erguida, difícil relacionarlo con el fútbol entre fábricas donde comenzó. Por su desempeño alejado de la rudeza habitual de las defensas, Pelé lo destacaría como el zaguero más honesto e intuitivo que enfrentó, por su liderazgo tranquilo e incontestable, como si de un almirante Nelson contemporáneo se tratara. Diecinueve meses antes, el cáncer lo había obligado a la extirpación de un testículo, durante cien días no pudo entrenar, sin que nadie, ni la opinión pública, ni sus propios compañeros, conocieran la naturaleza de su misteriosa lesión. Ni rodilla ni tobillo, el capitán Bobby sufrió en privado y venció en secreto su primer duelo contra la atroz enfermedad. Noches de llorar, escondido por el fútbol, que se le iba con la vida. Una vez retirado, el cáncer volvió de una forma más despiadada. En 1993 fallecía la mayor leyenda del West Ham Football Club y la selección inglesa. Sin embargo, todavía faltaba mucho tiempo para que se dimensionara a lo que se había sobrepuesto. En noviembre de 1964, sin que nadie lo notara muy poco antes de alzar el título, fue en plenos 2000, cuando se hizo público lo acontecido. Bajo su estatua que da acceso al estadio de Wembley, pueden leerse palabras más propias de un héroe de guerra que de un deportista. Futbolista inmaculado, defensa imperial, tesoro nacional, lord del juego, capitán extraordinario, caballero de todos los tiempos. Espero que te estén gustando las historias de estos genios del balón, de este libro de niños a crack, 100 genios del balón. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo domingo con más historias. ¡Gracias!